hola que tal muy buenas noches hoy es la última ruta de la temporada es la séptima es la ruta más emotiva es la ruta con más vídeos son 8 la ruta con más diversión se nota más en el ambiente es la ruta final hoy estamos yo dan y también probando a ver si lanzando una gorra así que había en la cabeza y es que fuera la primera con la gorra negra de new york me ha salido la primera que intentó la primera que intentó le salió a la primera ya no me ha salido está o mira que ojeras el cojeras está toda la noche son de esas cosas que te salen una vez y otros más las de la posta y no te sale lo hicimos sin querer un poco en la última ruta de la temporada lo hemos dicho antes en la séptima quizá esa es la ruta más emotiva seguro que lloró nada más emotiva fue la yo siempre lloro en las bodas es que esto es una boda ladrón hoy parece que todos los acontecimientos gordos han acontecido porque hoy dani es el que paga saluda dani hola que pasa peña yo te dije lo mismo si bueno pues hoy no hoy vamos a hacer una momento humillación ya no me gusta no haces wii 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 es que me está haciendo daño en el culo eso es muy estrecho o mi culo es muy gordo no mola momento humillación vay gallego wii uy que hijoputa en primer plano niño niño adios corre corre se la ha cargado corre Yo no quiero nada saber, nada echando O eres muy gordo O eres muy cojo O sea, es tú el papi Me has hablando Bueno, vamos a ver, me voy a sentar Esto es serio, estoy como no puedo hacer gilipollas Pero esto es serio, vamos a ver En la ruta anterior fue la primera ruta Y la única, en la que se nombra a mi hermana Por el gilipollas este Entonces, vamos a ver Esos que conocen a mi hermana y se juntan con mi hermana Me ha dicho mi hermana que veis la ruta por si sale ella No la veáis más, no veáis más rutas Porque es que no va a salir Es tontería, es una desilusión Ya lo sé, pero es que no va a salir Va a salir, exacto Eso... Es que si sale, si sale la vamos allá Lo vamos a decir, tipo promoción Le he dicho que si se venía, pero me ha mandado a la puta mía A ver, a ver, a ver, porque es perder Televidentes, no, televidentes Televidentes, de forma... Que son dos o tres Que son dos o tres, que me lo ha dicho mi hermana No hace falta, que no me ha salido Pero que se os divierte ver la ruta O sea, hay reino de nosotros que no pasa nada No pasa nada Nosotros aguantamos muy bien las críticas Hasta que te metas... Para eso estamos Claro Hasta que te metas... Para eso están los famosos que... Hasta que te metas con su hermana todo es fácil Claro Estoy feliz Bueno Muchas gracias a todos A todos vosotros A todos los que nos veis Somos... Tenemos muchos agradecimientos Por mi parte Muchos agradecimientos Y yo también Pero muchos agradecimientos Y por parte del monstruo también Pero en general... Muchos agradecimientos Pero en general Agradecimientos a todos Somos líderes en Castilla-La Mancha En lo que llevamos de mes En estos 25 meses En febrero Líderes en Ciudad Real en enero Hombre, en Ciudad... No seríamos nada sin vosotros Ois unas putas mías Si es que hasta Castilla-La Mancha Se supone que Ciudad Real también Y en La Solana, ni te cuento Le sacamos más de 5.000 visitas Al blog del alcalde Al de Pueblo de La Solana Y, por cierto, para terminar El alcalde no tiene nada interesante Bueno, tiene un blog de poeta Y es amigo Bueno, que nos ve Y que nos saluda Y que un saludo para Luis de Escacho Que las cochas... Que las cochas... Esta va a ser... Espera, esta va a ser... No Esta va a ser la ruta de este Esta vez Aprox 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 punto A ver, ¿lo veis bien? Vale Si lo mueves... Si lo mueves así Y no se ve una mierda ¿El efecto blur? ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cuánto llevamos, Dani? Llevamos 4 minutos Bueno, vamos a hacer ya la cadena de preguntas La cadena de preguntas es muy simple Aquí hay unas preguntas Son 10 para cada uno 10 para Fran ¿Qué hemos hecho? Yo y Dani Y que él no sabe Preguntas que hemos... Preguntas para mí ¿Qué han hecho? Estos dos Fran y Dani Y yo no las sé Y preguntas que han hecho Para nuestro copi Dani Que él y yo las hemos hecho Pero él no sabe cuáles son Y los vídeos 2 Eres una máquina, ¿eh? No te has trabado Sí Las preguntas 2, 4 y 6 En esas preguntas vamos a hacerlo ¿Pero cuáles? ¿En qué orden? Eso lo vamos a decidir ahora, chicos Una mano O las dos Cuántas mis derechas 2 y 3 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 En el vídeo 2 Tú vas a responder tus preguntas ¿Cómo lo sabía, Dani? En el vídeo 2 Yo responderé En el vídeo 4 Yo responderé mis preguntas Y en el vídeo 6 Tú... ¿Por qué tengo que ser el último? Quiero en el poli ¿Dónde? Gamo Yo en el polígamo ¿En el polígamo? ¿Dónde? Yo no sé En el 5 En el 5 no es vídeo No, es 6 El 6 es El 6 está toca a ti En el 4 que municipal Está toca a ti A mí en él En la maquilla Y a ti Encima de la torre de Unión Feroz Al lado del territorio Te va a tener que subir Bueno Vamos a ir andando, chavales Venga Bueno Y de luego las 3 Las 3, 5, 7 Y luego el final Donde intentamos hacer un montajillo Que nos va a tardar mucho Con algunos montajes y tal Bueno Es la ruta más larga Es la ruta con más vídeos Es la ruta más emotiva Es la ruta más divertida Es la ruta La ruta más larga Hostias Es Hashtag La ruta final La ruta 7 La ruta final Nos vemos en Un ratillo Un ratete Un ratete Cortamos conexión Cortamos conexión